Antes de comenzar un tratamiento de fertilidad hay ciertas recomendaciones generales a tener en cuenta de manera similar si se buscará un embarazo de modo natural. Entre ellas se encuentra tener una dieta saludable y equilibrada que aporte todos los requerimientos y nutrientes necesarios. Mantenerse activos realizando ejercicio moderado. Dejar de lado el tabaco, alcohol y o las drogas. Y en el caso de la mujer tomar suplementos de ácido fólico. En este caso pues será el especialista el que indique la dosis y la duración de la suplementación. Sin embargo si la mujer o pareja va a recurrir a la reproducción asistida pues hay otras consideraciones más específicas que es muy útil conocer antes de comenzar el tratamiento de fertilidad.